El Tito Frankin, como siempre, y como pueden ver, mi garage está vacío De hecho, alguien vino y me robó todo lo que tenía aquí No hacía igual colchón viejo, ¿por qué no? Vámonos por la primera motocicleta Más de 10.000 likes a este video y traemos más robo a motocicletas Ahora, arrancamos motores, vámonos de aquí Vamos a conseguir la moto super ultra mega rápida Imagínense que sean motos super veloces Ahora, la misión es recoger la motocicleta super reportiva Que creo que van a salir muy pronto Por eso está el avión ahí, o sea, van a llevarse las motocicletas a otro lugar Las van a exportar o algo Entonces, nuestra misión es conseguirla Cuidado, a ver, a ver Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto Siempre lo quiso hacer en la vida Vamos, cuánto que no me pasa nada Oiga, ¿va a pasar más rápido o no? Tranquila, banda, tengo todo bajo control, claro que sí ¿Quién salió de aquí? ¿Esto es una puerta? Perfecto Vamos, por esas motocicletas muchísimo cuidado No hay que hacer ningún movimiento en falso Y cualquier persona que veamos por aquí hay que abatirla Las motos están justamente por ahí Tienen seguridad, tienen seguridad Pero nada que no podamos detener Este es el que transporta las motos ¿O qué onda? Ahí está, perfecto, lo tengo Y me voy a llevar la moto blanca ¡Bárame a la puerta! Gracias, esperen el casco Vamos, Frankin Perfecto, hermano, vámonos Ahora sí salimos disparados de aquí Tenemos cuatro estrellas en este momento Vamos a intentar perderlas en este preciso momento ¡Jujú! ¿Hola? ¿Ya mero? Ahora vamos a irnos por aquí Que es justamente por donde está mi casa ¡Vean! ¡Vean! ¡No puede ser! ¿En serio, taxi? ¿En serio? ¿Me están siguiendo como 58 mil patrullas? ¿Y tú vienes a estrellarte enfrente? ¡Ey, me atropellas! ¡No puede ser! ¡Me van a arrestar! ¡No vean la cantidad de patrullas que hay ahí! ¿De quién era esta moto? ¿Qué onda? ¡Ey! Tendré que irme súper, ultra, mega rápido caminando por aquí ¡Es un buen de patrullas! ¡Exigo justicia! ¡Eso fue trampa! ¡Me encerraron! ¡Mandaron como 300 patrullas! Y ahora yo simplemente voy a llegar a mi casa Me voy a ocultar ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Nos ocultamos justamente por aquí? Ok, estoy preparado ¡Vengan lo que tengo en las manos! ¡No! ¡Cuidado! Que no vaya a haber ninguna chispa Acabo de conectarme a la cámara de seguridad de mi casa Y vean esto Estamos rodeados De hecho, me voy a cambiar de ubicación Estoy afuera de mi casa Vean eso Estamos rodeados ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, máquina? Vean la cantidad de elementos que estaban en mi casa Mi casa estaba rodeada ¡Por una moto! ¡Eh! Ahora, eh... Hola, ¿qué tal? ¿Pasa? Cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta Para esta misión me he rentado una camioneta Vean nada más esta belleza, eh Escape lateral Nada mal, nada mal Ahora, lo que vamos a hacer es Ir por la siguiente motocicleta Sumamente rápida Supuestamente es una reunión de payasos Entonces, hay que tener cuidado Supuestamente Son muy inteligentes Así que Vamos a ir por aquí Vamos a ver si es cierto Si ahí están reunidos No puede ser No puede ser A ver Yo renté esa camioneta Por lo mismo Cuidado, cuidado Voy a pasar Para no llamar la atención Por eso mismo la renté Y creo que puedo bajar justamente por aquí Hay uno aquí La banda de los payasos Ha llegado al GTA V, hermano La banda de los payasines Cuidado porque me podría dar Con su pistola de agua, eh Cuidado ¡Vámonos! Pero qué desastre Acabo de hacer aquí por una moto ¡Qué desastre! ¡Ey! ¿Tú también? Estás en este club Ahora Voy a... ¡Eh! ¿Qué hace un tiburón aquí? ¡Ey! ¿Qué hace un tiburón? Voy a agarrar esa moto Vámonos Perfecto No, no puede ser La policía ha llegado tan rápido No, eso sí no me lo creo, eh Yo me voy de aquí Con mi nueva motocicleta ¿A dónde va, Chop? Tenemos la siguiente moto Recuerden que cada moto que traigo aquí Se la llevan Porque la necesitan dejar al full Al full 4K Así que Está anocheciendo No importa Perfecto Para tomar el siguiente vehículo Bueno, la siguiente motocicleta Está justamente en un lugar estratégico Hola, ¿qué tal? Está amaneciendo La siguiente motocicleta se encuentra Nada más Y nada menos Que en la estación de policías De GTA V De uno de los barrios más peligrosos Entonces, ¿cómo voy a entrar? Obviamente Tengo la táctica perfecta Que es Número 1 Subirme al edificio Número 2 Sacar el sniper Número 3 Intentar abatir A todos los que estén ahí Entonces Ese va a ser el plan Vamos a ver si funciona Por Dieguito Maradona Espero que sí Así que Vamos a ir por acá atrás Vamos a intentar subir Vean, está amaneciendo Está súper oscuro todo Vamos, vamos Está amaneciendo Está amaneciendo Tengo que apresurarme La moto número 3 Está justamente aquí abajo Ahí está, miren Un avión ¿Qué? ¿Cómo pusieron eso ahí? Ahí está la moto ¿Qué marca es? Hola Tenemos un todoterreno Eh ¿What? Ok Vamos a intentar Ni siquiera se han dado cuenta Ni siquiera se han dado cuenta Saben como que algo está pasando Pero no se dan cuenta Creo que solamente eran 3 oficiales Voy a intentar la maniobra Más difícil de mi vida En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Para caídas! Hay más oficiales en la zona Claro que sí Vamos a intentar despejar la zona Vamos a intentar despejar la zona Salimos, 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 salimos ¡Súper rápido! ¡Vámonos! El casco, Franklin Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Salimos de aquí ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! No puede ser No puede ser, no se abre ¿Esta sí abre? ¡Bien! Salgo lanzado de esa zona No manches Vean la moto que traigo en este momento Vamos, comenten los nombres justamente aquí abajo Quiero ver quién es el más profesional Y el que sepa todos los nombres de las motos Saldrá su nombre en un próximo video De Robo Motos en GTA V Así que voy a seguir manejando tranquilamente Con todo el flow del mundo Que vaya esta moto de mis favoritas, eh Me encanta, me gusta Necesito mandarme a hacer un camino profesional Un camino oculto Un túnel Nos bajamos Sí, sigue tirando combustible Pero vean Nada más la belleza de esta moto O sea, está súper genial Vamos a esperar a perder la policía nuevamente Tres estrellas Bastante fácil Ahí está Una foto con mi moto No vean nada más esto Obviamente pues se la van a llevar arreglada Porque está muy dañada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas? Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta súper rápido Ok, voy a hacer como que yo venía de aquí O sí, sí, claro Sí, sí Yo vengo a mi casa Chicos, para esta misión Vamos a necesitar un helicóptero Nada más y nada menos Porque lo siguiente que están a punto de ver Es el motivo por el cual lo necesitamos ¿Están listos? Tengo el drone al aire Estamos arriba Estamos arriba Podemos darnos cuenta Que hay algunos vehículos extraños por allí Pero lo que nosotros estamos buscando En este video Es nada más y nada menos Que esa motocicleta Que está arriba Entonces, ¿para qué el helicóptero? Tenemos que subir Tenemos que hacer un plan Creo que en esta área Están los helicópteros Entonces, tenemos que venirnos Desde allá Hasta acá Lanzarnos en paracaídas Acabar con esos tipos Tipo película Pum, pum, pum Los quitamos del mapa Y aquí te... ¿Hay otra ahí abajo? Creo que me voy a ir Por la versión profesional ¿Hay seguridad? ¿Hay seguridad? Ok, están cuidando Pero bueno, vamos Por el helicóptero Me voy a poner justamente En este edificio De millonarios Aquí, justamente aquí Voy a descender Estamos en el helipuerto Voy a ver si puedo aplicar La maniobra desde aquí No lo había pensado Pero puede funcionar Puede funcionar Vamos a ver ¡Oh, sí! ¿Se va a lanzar? ¡Se va a aventar! ¡Se va a aventar el señor! ¡No, señor! ¡No lo haga! ¡No lo haga! Ok, ok Me voy a subir nuevamente Vamos con el helicóptero Desciendo tranquilamente Agarro la motocicleta Y listo No le pasó nada Al helicóptero de mi primo Vean esto, eh Caída, caída ¡Adiós! ¿Vieron eso? ¿Lo vieron en la película ayer? Tranquilamente Que los está vigilando Antes de que pase cualquier cosa Estamos justamente aquí Las personas se están comprando Ahí está la policía Ok, espero que no se vaya a dar... ¡Oh, yo guardo esto! Espero no se vaya a dar cuenta nadie Yo voy a salir con esta moto dorada Sí, sí Ahí va la policía, se está peleando con otro ¡Perfecto! ¡Me voy! Los de la tienda ni siquiera se han dado cuenta Miren esto ¡Hola! ¡Adiós a todos! ¡Vámonos! Tenemos la última moto Está perfecto esto Y nadie se dio cuenta ¡Guau! ¡Qué fácil! Es momento Es momento Frankin, ¿por qué tan elegante? Pues ya lo verán, ¿no? Ya lo verán Esperen, déjenme pongo elegante primero Ahora sí viene elegante Y de hecho Chop me va a acompañar ¿Están listos? Vamos a ver las motocicletas Ahora mismo ¡Vamos Chop! ¡Acompáñame a esta aventura! ¡Vean nada más! ¡Suscríbete al canal!